Hola, mi nombre es Viviana Pérez Álvarez, soy de San Antonio, Chile, directora de la Escuela de San Antonio y venimos acá en este momento, en el momento del carnaval, a celebrar también la Cumbre Danza SIAD que es un concurso de danza que se hace a nivel mundial y nos tocó a nosotros este año venir acá a presentarnos y estamos hoy también mostrándole a todo el público lo que nosotros hacemos gracias al restaurar La Merced y también Pisa Luis que nos ayudó con la amplificación y todo para que el público pudiera apreciar lo que nosotros hacemos Perfecto, profe, felicitaciones, cuéntenme un poquito sobre la participación en el SIAD que fue este fin de semana Sí, nos fue excelente, presentamos diferentes estilos de danza, nosotros participamos en el circuito hace años de hecho hasta la cuarta vez que nosotros venimos a la cumbre, así que estamos súper contentos de que nos reciban de súper buena manera somos parte de la federación, del circuito SIAD y hemos representado a Chile en distintos países y le tenemos mucho cariño a la cumbre porque fue nuestra primera participación internacional y este año nos fue excelente, así que estamos súper contentos Qué bueno, ¿algunas de las principales desganzas me pueden contar las que han participado en el SIAD? Sí, hemos participado en Brasil, en las cataratas, hemos participado en Cancún, en México, en Chile ahora pretendemos volver a Brasil, acá en Argentina también, vamos a hacer lo posible para poder también ir al Mundial de Buenos Aires acá en agosto, septiembre, así que siempre estamos participando en estos circuitos porque tienen un objetivo súper bueno de aprendizaje para nuestros estudiantes, así que estamos felices ¿Cómo has visto la cumbre esta tarde linda acá? Precioso, precioso, la cumbre siempre es un lugar muy hermoso, hay lindos lugares para visitar además la recepción de la gente es muy amigable, muy amorosa, amable, nos reciben siempre súper bien así que por eso hemos vuelto y ya está nuestra cuarta vez Qué bueno, ¿delegación de cuántas personas? Somos 78 personas hoy Oh, qué bueno Sí, así que somos una gran delegación, venimos con los más chiquititos hasta los más adultos ¿Y en cuanto a la parte económica, cómo están ustedes con respecto a venir acá en otro país? Hay que hacer esfuerzos, bastantes esfuerzos, porque hay que siempre estar juntando dinero intentando que las instituciones nos ayuden para poder participar SIA también nos apoya mucho con el tema de estar siempre respaldándonos como federación así que se hacen grandes esfuerzos para poder venir, pero vale mucho la pena Bueno, gracias, felicitaciones No, muchas gracias a ustedes por todo Señoras y señores Aquí llegó la Cuex Y la Cuex Y la Cuex ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!